¡Bah! Un win and lose radio de dos puntos cincuenta y uno Y de score por minuto cuatrocientos quince señores Así es que vámonos a hacer prestigio una vez más Como pueden ver llevo quinientos noventa y nueve hechos Un Rallantus, un Frenzy Kill, un Megaton, un Speed Kill Y hice prestigio señores con un día trece horas cuarenta y ocho minutos cincuenta y siete segundos Así es que vámonos a hacer Prestige Mode, a huevo, esto es de Espartanos Vamos a entrar a Prestigio 2 porque pinche YOLO, congratulations, you are now Prestige 2 Muchas gracias y ahora que compren a Vermidia Sí, a Vermidia for the win señores, a huevo Ok, ya se me intentó y me despido, video cortito señores, nada más es para que vean que show Nos vemos hasta la próxima ¡Chao matafakas! Y sí, todo el mundo se está riendo, no se ve porque lo estoy grabando con Xplit Y la capturadora de Avermedia señores, vaya y checa la tienda favorita Nada de animales Nada de animales porque peta llega y te da para tus chicles Así es que nos vemos, ¡Chao!